Hola chicos, soy SuperNayaGaming y bueno, aquí estamos otra vez con la colección de Minions de Hacendado, del supermercado Mercadona. Que bueno, ya iba tocando subir un vídeo, entonces bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ir abriéndolo. Y aquí tenemos el huevo. Bueno, ahí lo tenemos con las estrellitas, el chocolate con leche este, que está bastante bueno. Y bueno, traemos este cacito y vamos a abrirlo. 3, 2, 1, ahí está. Y vamos a ver qué es lo que nos ha tocado. Bueno, parece que nos ha tocado una goma de borrar de este Minion, que si no me equivoco lo tenemos ya repetido. A ver si lo consigo. Ahí está, ahí se ve bien. Y si os acordáis, este Minion nos salió ya en otro huevo. Si mi memoria no me falla. Vamos a ver la colección. Bueno, he sacado mi colección de Minions y efectivamente los tengo repetidos estos dos, que son gomas de borrar. No sé qué voy a hacer con tantos, como me sigan saliendo repetidos. Voy a tener que venderlos o cambiarlos o no sé, algo haré. Bueno, ya veis, ya veis que están repes. Me podéis dejar un like para que siga subiendo más huevos. Esperando que nos toquen cositas diferentes. A ver si podemos completar las varias colecciones que hay de Minions. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chao.